Llega junio, no te despiden, porque somos, por eso di la palabra, fijas discontinuas, pero te tienes que ir al paro, claro, porque no tienes trabajo. Entonces te paga el paro, te paga una partecita, que tampoco te paga lo que ganamos poco, pero bueno, te paga menos. Y con un poco de suerte en septiembre te llaman.